En este video vamos a hablar sobre el circuito de la bocina o el pito, aquí en algunas partes de Colombia le llamamos pito Entonces les recomiendo que se queden hasta el final del video, vamos a empezar con la parte teórica y luego la parte práctica Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Pirateque y les doy la bienvenida a esta sección del canal llamado FXM Escuela Entonces, ¡vamos! Fixer Moto, servicio técnico especializado en motocicletas Bueno, entonces, como les dije, vamos a iniciar con el diagrama de la bocina Vamos a empezar con la teoría, rápidamente, ¿cuáles son los cuatro pasos para poder interpretar diagramas? Muy sencillo, la primera es identificar los componentes, tenemos acá la batería, el fusible de 20 amperios, un fusible de 15 amperios Tenemos el switch de encendido, tenemos el comando donde está el botoncito del pito o el de la bocina Y finalmente la bocina, muy sencillo, identificación de los componentes Ahora, ¿qué sigue? Identificar las masas Solo tenemos dos masas, la masa de la batería y la masa del comando Ya les voy a explicar por qué ¿Qué sigue? ¿Cuál es la fuente del circuito? O sea, ¿cuál es la fuente de poder? Muy fácil, la batería Ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguir el flujo de la corriente Entonces, de ahí sale la corriente, el flujo de la corriente positiva por este cable blanco, raya negra Entra al fusible, recordemos que es muy normal que los cables cambien de color después de un componente o algún conectorcito Sale por este cable blanco, pasa el conector del ramal al switch por un cable blanco Y cuando abrimos el switch, sale la corriente positiva por este cable café Después del conector, vea que cambió de color a un café raya azul Sale por ese café raya azul, entra al fusible número 2, que es de 15 amperios Vuelve a cambiar de color de cable a un café BR de brown café Y entra a nuestra bocina o nuestro pito Vean lo que pasa acá En el momento que abrimos el switch, una de las terminales del pito está alimentada con ese voltaje positivo Veamos que esa alimentación sale por el cable negro del pito o de la bocina Entra al comando Entonces, ustedes se preguntarán por qué Si el pito es el que necesita masa y alimentación para funcionar Sí, todos los componentes necesitan una masa y una alimentación para poder funcionar El tema es que cuando aquí accionamos el botoncito del pito o de la bocina ¿Qué pasa? Que la masa que está aquí en el comando va a cerrar el circuito Porque, ¿cómo decirles esto? El flujo de la corriente normalmente se toma de dos partes O se explica de dos formas La teoría científica y la teoría convencional La teoría científica es que es la realidad de cómo fluye la energía La energía no fluye por los positivos, como estamos acostumbrados a verlo No, la energía fluye por los negativos Por el tema de los electrones Igual voy a profundizar este tema en un curso específico de teoría de introducción a la electricidad Y la teoría convencional es la que nosotros hacemos aquí constantemente Que es el flujo de la corriente positiva Entonces, ¿qué pasa? Que este circuito está cerrándose con este botoncito, con esta masa Normalmente nosotros lo podríamos interpretar de la siguiente forma Cuando accionamos el botoncito de la bocina del comando Esta masa va a salir por ese cable negro y va a llegar acá Y el componente ya va a tener masa y alimentación y va a sonar Esa sería como la lógica para entenderlo fácilmente Pero todos los componentes realmente funcionan así La alimentación va hasta que llega aquí a masa Y ahí es cuando funciona Que ahí es cuando genera pues su consumo de amperaje Y pues esa corriente la transforma Ahí es cuando tenemos una potencia Y la transforma ya saben que en calor La transforma en un sonido, en vibraciones, en movimiento Bueno, entonces, como les digo Más adelante voy a explicarles un poco más al detalle Y como este entrenamiento También estamos hablando de la Pulsar 200 Fuel Injection Porque ese que les acabo de mostrar Es de la Pulsar 200 a carburador Entonces veamos que acá Tenemos el diagrama de la Pulsar 200 Fuel Injection Que es exactamente igual Cambian una que otra cosita Ah, que por cierto Les recuerdo que este entrenamiento Está especializado en la Pulsar 200 NS Y la Pulsar 200 Fuel Injection Y de una vez les quiero recordar Que este entrenamiento Todos estos cursos y estos módulos Son completamente gratuitos Así que, ¿cuál es su forma de apoyarnos? O sea, completamente gratuitos para ustedes Para nosotros no son gratis Entonces, ¿cuál es su forma de apoyarnos? Dándole like al video Suscribiéndose al canal Y activando las notificaciones Compartan esta información Donde puedan compartirlo Ya también les informo Que nosotros tenemos una tienda online Donde vendemos solo repuestos originales Les voy a dejar en la descripción del video Y en el primer comentario los links Por si necesitan alguna cosita Bueno, retomando acá Aquí es lo mismo, vea Te salen las masas Montan las masas Las del comando La de la batería Sable por este cable rojo Al fusible de 30 amperios La única Digamos, diferencia de este diagrama Es que vemos que acá hay un F1 Que sería el fusible principal De 30 amperios Y acá hay un fusible 6 Que, vea Sale la corriente por este cable blanco Raya negra Ah, los colores de los cables son distintos Blanco, raya negra Cambia a blanco Cuando abrimos el switch Sale por el café Sale por el café Raya azul ¿A dónde? Al fusible número 6 De la cajita de fusiles Ustedes saben que son varios fusiles Y el número 6 Es de 15 amperios Que muy seguramente es el de instrumentos O sea, no solo ese cable café Va a la bocina o al pito Pero, pues, la explicación para este diagrama es así Entra igual el voltaje positivo al pito O a la bocina Sale por el cable negro Y ya cuando accionamos el comando Pues, hace Cierra el circuito Y ahí es cuando Pues, se activa el pito O suena la bocina ¿Listo? Muy sencillito Esta es la parte teórica Dudas, por favor Me las dejan saber en acá En los comentarios No se vayan sin dejar una duda Por favor Porque los estoy leyendo constantemente Para ver qué dudas podemos resolver Entonces, señoras y señores Esta sería la teoría Muy fácil Ahora, vamos para la práctica Aquí igual Identificamos los componentes En este caso tenemos La batería La cajita de fusibles El switch principal El botoncito de la bocina Y la bocina o el pito Ahora, vamos a identificar las masas En este caso La masa de la batería Y la masa del comando izquierdo Recordemos que esta masa Es de la bocina Entonces, conectamos el multímetro En este caso 12 voltios En el conector del comando izquierdo Por este cable negro Raya amarilla Verificamos la masa El positivo del multímetro Está al positivo de la batería El siguiente paso Es identificar Cuál es la fuente del circuito En este caso La batería Y luego Vamos a seguir El flujo de la corriente Que el voltaje sale Por este cable Blanco Raya negra Y entra al fusible De 20 amperios Voltaje de la batería 12 voltios Abrimos la tapita De la caja del fusible Sacamos el portafusible Entra por una terminal Del fusible Y sale por la otra Por este cablecito blanco Va al switch principal Del switch principal Cambia el color A café Después del conector Vuelve a cambiar de color A café Raya azul Y va hacia nuevamente Un fusible De 15 amperios Entonces llega el voltaje Por nuestro cable blanco Y por el café No sale Hasta que Abramos nuestro switch Por este fusible De 15 amperios En el cablecito Café Raya azul Tenemos el voltaje De entrada Y el de salida Por el cable café Y vea que cuando sale Esta alimentación Directa Porque viene Después del switch Va por este cable café Y entra A la bocina Lo que quiere decir Que por este cable café En el momento Que abrimos el switch Ya tenemos 12 voltios De corriente directa Que quiere decir Que a esta bocina Lo único que le hace falta Para funcionar Es la masa Por este cable negro Esa masa La va a enviar El botoncito Cuando se ha accionado Recordemos que Aquí está haciendo El puente Entre la masa De cable negro Raya amarilla Y sale por el cable negro En este momento La bocina no está sonando Porque la desconecté Entonces resumidas cuentas El accionamiento De la bocina Ya sabemos que es por masa Y es por este cable negro Y al conectarla Suena nuestra bocina Entonces aquí terminaría El circuito De la bocina Como siempre Muy agradecido Con ustedes Por llegar hasta esta parte Del video No olviden Darle like al video Suscribirse al canal Y activar las notificaciones Antes de que se vayan Este entrenamiento Es gratuito Para ustedes No para nosotros Así que nos apoyan Muchos con estas acciones También si necesitan Repuestos o alguna cosita En la descripción del video Les voy a dejar El link de nuestra tienda oficial Solo repuestos originales Nos vemos en un próximo video Entonces ¡Hasta la próxima!